¿Qué es el Máster de Territorio y Arquitectura Sostenible? Soy Patricio, soy de Ecuador, soy arquitecto ecuatoriano, y he decidido hacer este Máster de Territorio y Arquitectura Sostenible porque me permitía poner en práctica dos de las cosas que me apasionan en la vida, el diseño arquitectónico, el diseño territorial, y este nuevo discurso que se está manejando en el mundo ahora de la sostenibilidad y el medio ambiente. La metodología que se ha utilizado en el desarrollo del Máster es una de las cosas que más me ha impactado y que más me ha gustado porque nos permitió durante todo el tiempo que duró el Máster desarrollar un proyecto, un proyecto arquitectónico y urbano, que con las otras cátedras que teníamos conjuntamente, de tecnologías, de medio ambiente, de paisajismo, ir desarrollando, tener las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto arquitectónico final. Este año en el Máster trabajamos sobre el proyecto después de la Expo, esta área que en este año tuvo una gran importancia aquí en Milán por todo lo que conllevó la gran exposición mundial. Entonces tuvimos incluso la oportunidad de conocer desde cerca todo lo que era la Expo, todo lo que fue el proyecto Expo, para luego tener una herramienta y proponer algo que será después del futuro. Una de las cosas importantes también fue el tema de que éramos un grupo muy diverso, estudiantes de italianos, estudiantes del extranjero y trabajamos el proyecto en grupo, lo que nos permitió incluso conocer diferentes culturas, diferentes metodologías de trabajo, diferentes formas de afrontar lo que en arquitectura se trabaja siempre. Si tuviera que conversar ahora con un joven arquitecto, un joven estudiante, sin duda que le recomendaría tomar el recorrido de este Máster porque le permitirá tener herramientas bastante novedosas y bastante fuertes para lo que se viene en la arquitectura del futuro. El tema de la arquitectura líquida, que es algo que se está poniendo en auge ahora, es una cosa que se desarrolla muy bien en el Máster y que da los conocimientos y las herramientas necesarias para desenvolverse en el futuro. La arquitectura líquida, que es algo que se desarrolla muy bien en el mundo. Gracias por ver el video.